Comienza el megáfono para contarte en cinco minutos los hechos más importantes en materia de educación desde la Alcaldía de Medellín. Bienvenidos. El 8 de julio nuestros estudiantes y docentes regresaron de su periodo de vacaciones y nosotros los recibimos con un mensaje emotivo y lleno de alegría para que inicie su nuevo periodo escolar. Más de 290.000 estudiantes y cerca de 12.000 maestros y directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales retoman las actividades académicas del segundo semestre. La educación es una fiesta. Tenemos las puertas abiertas en todos los colegios de Medellín para que los niños lleguen al colegio, tengan su alimentación escolar, su transporte escolar. Durante el receso se realizaron recorridos para reintegrar a los estudiantes al sistema escolar y se reforzaron las brigadas de aseo en más de 40 establecimientos educativos. En articulación con la Contraloría Distrital, la Alcaldía de Medellín sigue su recorrido por las diferentes intervenciones de infraestructura educativa. En esta ocasión visitamos algunas de las obras que se desarrollan en el corregimiento de San Antonio de Prado para conocer de primera mano los avances de estas. Agilizar las obras de infraestructura educativa que aún no se han logrado finalizar y que tienen retraso por cuenta de las malas contrataciones de la administración pasada es una directriz del alcalde Federico Gutiérrez. Y hoy por eso estamos en San Antonio de Prado, en las 10 instituciones educativas que están siendo intervenidas, infortunadamente todavía vemos retrasos, estamos acompañando a las comunidades, dando la cara y hoy específicamente pedimos acompañamiento nuevamente de la Contraloría. Por estos días una delegación de 10 docentes suizos nos visita en la ciudad desde el proyecto Expediciones Pedagógicas, con el objetivo de que docentes colombianos y suizos compartan experiencias en una investigación conjunta. El proyecto Expediciones Pedagógicas Transnacionales es un modelo de investigación en la formación del profesorado en Colombia y Suiza, desarrollado entre la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y la Universidad Pedagógica de Berna y en Suiza. Nos interesa en este intercambio dar cuenta de los procesos educativos en las ciudades de Medellín y Berna, conocer cuáles son las prácticas pedagógicas de maestros y maestras en torno a la migración y la educación inclusiva y a partir de ello presentar alternativas a las municipalidades para atender de mejor manera a la población que llega a las instituciones educativas. El enfoque incluye expediciones pedagógicas tanto en Suiza como en Colombia, las cuales son parte de un curso regular dentro de la cooperación académica establecida. El Líder Sos Voz es una estrategia que agrupa a todos los líderes estudiantiles de las diferentes instituciones educativas de la ciudad para potenciar sus habilidades. Hasta ahora, más de 1.200 estudiantes hacen parte de esta estrategia. Los líderes estudiantiles tienen un rol cada vez más relevante dentro de las instituciones educativas, pues se han entendido como la verdadera representación de los estudiantes en las instancias de toma de decisiones. Así lo entendió Juan David, que desde que ingresó a la institución educativa Compartir, tenía la meta de ser personero. Entonces decidí encaminarme por ese mundo siendo personero, debido a que antes tenía un apoyo acá dentro de la institución, que la quiero mucho, y me empezó a informar, y entonces decidí más como encontrarle el tema de las leyes, de cómo era el tema institucional. En este 2024, más de 250 planes de transformación sostenible están siendo ejecutados por los líderes estudiantiles de cada una de las instituciones. El programa Líder Sos Voz es un muy buen programa. Me ha apoyado mucho. Le dan a uno sus capacitaciones, le hablan sobre sus roles, sobre el alcance, sobre todo lo que puede hacer. Actualmente, la estrategia Líder Sos Voz acompaña 330 instituciones educativas, entre oficiales, privadas y de cobertura. 228 profesionales de apoyo institucional que hacen parte de la estrategia Escuela Entorno Protector, estuvieron en varias capacitaciones, para fortalecer sus capacidades en la prestación del servicio educativo. La capacitación contó con diversos talleres en los que los profesionales de apoyo adquirieron herramientas para trabajar con los estudiantes en las instituciones educativas. Estos talleres se centraron en temas como la escucha activa, el liderazgo, la comunicación asertiva y el manejo de las emociones, entre otros. Terminamos el resumen de las noticias más importantes en materia de educación desde la Alcaldía de Medellín. Pero recuerden que nos vemos todos los viernes, 6 y 55 de la tarde, con repetición los martes 1 y 5 pm por el canal Telemedellín. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y no se pierdan el próximo capítulo de El Megáforo. ¡Gracias!